¿Cuánto llevas sin verlos? Sí, como un año, un poco más, algunos un poco más Somos bastante diferentes, pero... Pero hay, no sé, hay amor Y me gustó. ¿Cuánto llevas sin verlos? Venga, ven aquí. ¡Espinad, Ana! No sos… ¡Espinad! No es para tu mamá. Todo lo sabe. ¡Espinad! 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 ¿Es mío? ¿Es mío? Toma esto, es media más Igual es manita media No, no, peor Arriba, eh Arriba, tío ¡Viva, tío! ¡No te abrís! ¡No te abrís! Romy, calmate Ey, Romy Romy